Últimos días de febrero de 1907, el ladrillar, pequeña aldea ubicada en lo más profundo de las urdes extremeñas. Al caer la noche, unos gritos guturales resuenan por las callejuelas empedradas. La gente corre a encerrarse en sus casas y tan apenas unos pocos se atreven a observar tras los empañados cristales, como un extraño y pequeño ser de extremidades cortas y cabeza desproporcionada, se pasea sin rubor flotando en el aire por las afueras del pueblo, acompañado por dos pequeñas luminarias. Estos hechos, que ahora os contaré con más detalle, pueden parecer a priori el argumento de una película de serie B de los años 70, pero tales sucesos fueron reales, y así quedaron registrados en diversas actas oficiales de la época por vía del párroco Isaac Gutiérrez, que semanas después de vivir en primera persona estos insólitos hechos, los relató a viva voz en el primer congreso de urdanofilos celebrado este mismo año en Plasencia, ante toda una cohorte de personajes acaudalados e influyentes ante el mismísimo obispo de Cáceres y Coria. Escenas del documental de Buñuel, Las Urdes, Tierra sin Pan. Enfermedades con el bocio eran algo común por el incesto. Hasta hace unas décadas, los testimonios de los ancianos que vivieron los acontecimientos de aquellos 26,27 y 28 de febrero, respaldaban con gran exactitud los legajos con el testimonio del párroco, que se conservan todavía en el archivo episcopal de Cáceres. También se conserva el acta de defunción de la pequeña María Encarnación Martín, que señala que el óvito se había producido por causas absolutamente desconocidas, y que cayó fulminada ante el fulgor de una de las luminarias que acompañaban al que, desde entonces, se conoce como el Duende de Ladrillar. El Duende apareció un día sin aviso previo, en las cercanías del cementerio de la pedanía y lo volvió a hacer durante los dos días posteriores para desaparecer sin dejar huella y no volver jamás. Según Isaac Gutiérrez, el Duende vestía ropajes ceñidos y oscuros enfundados en un menudo cuerpo, la cabeza era desproporcionada por lo grande, y las extremidades cortas. Descripción que a todos nos puede sonar hoy en día a los típicos encuentros con personajes supuestamente de origen extraterrestre, pero que en aquellos tiempos todavía era un concepto completamente desconocido, y todavía más para unas tierras como las Hurdes, aisladas del mundo y completamente ignorantes en estos aspectos. Escenas del documental de Buñuel, Las Hurdes, Tierra sin pan. Serafina Bejarano Rubio, que vivió aquellos sucesos cuando tenía nueve años, lo relataba del siguiente modo. Yo tendría nueve años. Y todo lo recuerdo perfectamente como si hubiera pasado hoy. Fueron tres días los que se apareció aquel tío. Venía volando, a no mucha altura y perseguido de dos luminarias redonditas y fueres. Casi nunca hacía ruido, pero a veces gritaba. Era como un, ¡Uuua! ¡Uuua! Que nos ponía de miedo. La gente se arrejuntaba en aquella placilla de abajo y veíamos como aquel demonio flotaba hasta esa arboleda de ahí enfrente. Uno de los días llegó a posarse muy cerca del cementerio. Daba como un, riboloteo en el aire. Y volvía otra vez para una casa de allí. Estábamos muy asustados. Todos le teníamos miedo. Luego hubo un día que no volvió más y por eso se quedó lo del duende. Dicen que el cura lo expulsó, que llegó a pelearse con él. Pero eso ya no lo sé. Iba vestido de negro y era chiquito, chiquito. Parecido igual a un mono. Yo tenía nueve años. Pero nunca podré olvidarlo. En otro momento, según cuentan las actas, una de las luminarias que acompañaban al llamado duende sobrevoló a un grupo de chiquillos entre los que se encontraba la misma Serafina Bejarano. El párroco siguió la escena desde el pórtico de la iglesia y observó, al igual que multitud de asustados vecinos, como una jovencita de tan solo cinco años caía al suelo de modo fulminante. La pequeña María Encarnación moría días después del suceso, el 2 de marzo, sin que nada se pudiese hacer por salvarla y sin una causa concreta o conocida para su muerte. ¿Qué ocurrió realmente durante aquellos tres lejanos días de 1907? Los más escépticos opinarán que todo esto no son más que cuentos de viejas, otros dirán que algo sucedió pero que se ha sacado de contexto. En este aspecto se puede leer en algunos sitios que el supuesto duende no fue más que un pájaro negro, un cuervo posiblemente quizás de un tamaño más grande de lo normal y que merodeó por aquel pueblo durante los mencionados días, a la aparición de este pájaro se le atribuiría la mala suerte que corría el pueblo y la elevada mortandad que sufrían sus gentes. Con el tiempo, la historia habría degenerado en lo relatado más arriba. ¿Es posible? ¿Quién sabe? Lo único cierto es que algo sucedió en el ladrillar y aquí os he contado lo que por tradición oral o escrita ha quedado de todo ello. ¿A partir de aquí, cada uno puede sacar sus propias conclusiones? El ladrillar en la actualidad. Las urdes, tierra de misterios Estaría bien situarnos un poco en el espacio y en el tiempo en los que sucedieron estos y muchos otros acontecimientos misteriosos en este inhóspito rincón de la España profunda. Hoy en día, los 600 kilómetros cuadrados que conformaron el país urdano, territorio situado a caballo la provincia de Cáceres y Salamanca, han dado un giro radical en todos los aspectos y para mí personalmente, es una de las zonas más bellas de España. Pero durante muchísimos años, esta zona fue considerada por muchos, algunos que jamás llegaron a pisarla, como la representación más fiel del infierno en la Tierra. La primera referencia histórica de las urdes puede encontrarse siglo XVII en la obra, Curiosa filosofía e. Curiosa filosofía Del filósofo jesuita Juan Eusebio Nierenberg, más conocido como el padre Nierenberg. Este describió las urdes en los términos desoladores. ¿Existe en este reino un áspero valle infestado de demonios, un lugar que los pastores creen habitados por salvajes? Gente ni vista ni oída, de lengua y usos distintos a los nuestros. ¿Son hombres y mujeres que andan desnudos pensando ser solos en la Tierra? Típicas calles en las aldeas de la zona que se conservan en su estado original, en 1907, el antropólogo francés Maurice Legendre se instaló entre los urranos para escribir su célebre obra, Etude de Geographie Humaine, Estudio de la Geografía Humana, un trabajo de investigación que llevó la miseria y la desolación de los urranos a los ojos del público mundial en 1909. Desde entonces, decenas de investigadores acudieron a la desconocida región para estudiar aquellos tristes seres desnutridos y abandonados en las agrestes tierras extremeñas. Escenas del documental de Buñuel, Las urdes, tierras sin pan. Así contaba por ejemplo George Borough, en su La Biblia en España, del año 1921. No hay tierra como ésta. Tiene sus secretos y sus misterios. Muchos se han perdido en ella y no han vuelto a saberse su paradero. Cuentan que en ciertas lagunas existen horribles monstruos y que en los ásperos valles sólo alumbra el sol a mediodía, reinando las tinieblas el resto de la jornada. Vicente Barrantes, explorador extremeño que recorrió las cuarenta alquerías que conformaban las urdes, dijo a su vuelta. En los lugares de acceso a las alquerías cortan el camino los urdanos. Desnutridos y harapientos, con mirada fija en el suelo, acaban huyendo de modo espantoso, brincando entre los riscos con la agilidad propia de las cabras por mucha que sea su edad. Otros, los más, se retiran asustados a sus inmundos cobertizos, guardando silencio ante la llegada del forastero. Nadie sabe qué edad tiene, ni muchos cuáles su familia. Si así se presentan en los albores del siglo XX. ¿Cómo lo harían en 1600? En 1922, el rey Alfonso XIII viajó a las urdes para vivir en su propia piel la desgracia humana. Su visita trajo consigo la puesta en marcha del patronato de las urdes, destinado a llevar la modernidad a aquel recóndito lugar en ruinas. Visita de don Alfonso XIII en su visita a las urdes, tras ella, Gregorio Marañón dijo del lugar. ¿Aquí la vida es imposible para el hombre? En 1933 llegaría el polémico documental de Buñuel. ¿Las urdes? ¿Tierras sin pan? Censurado en España y cuyas estremecedoras imágenes conmovieron al mundo indignaron a cientos de urdanos. Y es que parece ser que el director de cine aragonés no se contentó con reflejar la triste realidad de la comarca, sino que se valió de cuestionables estrategias para incrementar el impacto visual y humano de su trabajo. Una de las escenas más conocidas refleja un asno despeñándose por un escarpado precipicio. Lo que ante ojos de muchos espectadores pudo parecer un accidente, en realidad fue un hábil montaje del director cuya víctima fue el indefenso burro, lo abatieron de un disparo cuando se encontraba al borde del acantilado. Por suerte, esta estampa que es cosa del pasado y tan sólo lo más viejos recuerdan las penurias que pasaron en esta tierra de pizarrales, convertida hoy viñedos y tierras de buen ganado. Pero lo que sí que perdura de aquellos tiempos son las decenas de leyendas sobre luces misteriosas y aparecidos, sobre maldiciones y encuentros con personajes siniestros y terroríficos y que os iré desvelando en sucesivos posts. No en vano, este territorio ha estado ocupado desde hace más de 5.000 años por diferentes pueblos y culturas, y buenas muestras de ello son los numerosos restos arqueológicos en los que antiguas culturas dejaron su huella inscrita en piedra, enigmáticas runas e inquietantes figuras de aspecto humanoide que todavía encierran muchos secretos por desvelar.